34, 38 y ya tenemos la sensibilidad de la gente para que queparte la velocidad por los partes es igual de N y más arriba a jugar gente se quita más fuerte, el mismo parte para T con que hacía una V de VLT y ya tenemos la sensibilidad de la gente para que queparte ¡Ale! 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 ¡Para quitarle el flacero! ¡Tiencias y once, ciencias y uno! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ciento que ha puesto! ¡Te hace un WL!